¡Hola! Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien Bueno, bien, salvo los primeros 6 meses después que vos me dejaste, no pude dormir más No, porque se ve por estrés, nervios, no sé, pero bueno, por suerte me dieron más pastillas y después bien, me voy a dormir, pero las pastillas me hicieron una reacción herérgica a la piel, lo que pasa es que yo estaba débil, como enémica, ¿viste que vos me dejaste en una parrilla? Bueno, no pude comer más carne ese vez, después no sé qué pasó, me agarró como un trauma Te extraño un montón, un montón, te extraño un montón, un montón ¿Viste esas llamadas de número oculto que tenés? Sí, esas que tenés, soy yo, que no me animo a hablarte Pero porque estoy muy deteriorada, yo bajé como 6 kilos En cambio, vos estás muy bien, muy bien Y si seguís teniendo ese perfume de antes que me gustaba a mí, ¿eh? Ay, no tenés puesta, dame un beso, dame un beso, vení, llamame, eh, Gastón ¡87! ¿Con corte de suministro o sin corte de suministro? No sé de qué me estás hablando, acá debe haber un error, a ver si me permitís Sí, acá dice que le suspendieron el servicio, es con corte de suministro ¡Subsuelo! ¿Tenés algún problema? No, ¿qué problema voy a tener? Acá hay un error en la boleta Si yo estoy siempre al día, la verdad es que me sorprende, ¿no? Me parece que no estás viendo bien Te veo bien de pez, ¿por qué no te vas viendo a la mierda, boluda? ¡88! ¿Pero qué es lo que está haciendo? Eh, observaba, observaba nada más ¿Qué, qué bien? ¿Qué está observando? ¿Lo que se va a robar a posteriori? No, 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 robar, ¿a usted le parece que yo puedo ser un chorro? Son los peores, con esa carita de angelito son los peores, los peores ladrones Yo estaba... Dígame, ¿qué es lo que está observando? Observando a los nenes del jardín Ah, es un degenerado, entonces No, 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 por favor, no me malinterprete En realidad no estaba observando a los nenes en general, sino a una nena en particular ¿Entonces es un pervertido? No, no, no ¿Te reís? Se parece que alguien se va de viaje Ya nos conocemos Si yo me fuera de viaje, vos te venís conmigo, así que no sé por qué te reís tanto ¡Está loca! ¿Qué es con Pedro? ¿Posible? Ni loca Bueno, voy a ir, pero si me fuera, vos te venís conmigo Sí, bueno, bien Bueno, sí, porque la semana se me recomplicaba, ¿eh? Sí, bueno, igual hubiera estado bueno Sí, bueno Sí No sé qué le pasa a Daniel, que se obsesionó con la pollerita Quiere que la use solo con él ¿Y Lucas no sospecha nada todavía? ¿Sabés lo que pasa? A Lucas se lo trabó al hospital y él no piensa salir de ahí Ay, perdóname, no te quería cambiar el humor Está bien Vamos a empezar a empezar una vez más Y hay un lugar en el camino ¿Qué es lo que pasa? ¡Los días, sí, 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 sí! ¡Qué es lo que pasa! ¡Los días, sí, sí, sí! ¡Los días, sí, sí! Eres muy hermosa, muy hermosa